Manualidades Geli. Aprende y crea. Ideas con botellas plásticas recicladas para utilizar en el hogar. Idea 1. Lámpara de botellas de plástico. Para esta increíble idea solo necesitarás la parte inferior de varias botellas de plástico. Únelas en forma circular y quedarán perfectas para usarlas como hermosas lámparas de mesa. Idea 2. Portacepillos de dientes con botellas de plástico. Mira lo fantástica que es esta idea. Para hacerla solo necesitarás el pico de las botellas y unir muchos de ellos para guardar tus cepillos de dientes. Idea 3. Maravilloso portajollas de botellas de plástico. Para esta idea puedes utilizar varias botellas plásticas y una base de alambre o una vara para colocarlas. Este fantástico. El portajollas te encantará. Idea 4. Otra maravillosa idea de botellas de plástico. No solo puedes usar la parte inferior de las botellas para lámparas de mesa o portajollas, también como una hermosa lámpara de techo para tu sala o cocina. Idea 5. Cortina de botellas de plástico. Mira lo que puedes hacer con todas esas botellas que quieras botar. Reutilízalas en fantásticas manualidades que puedes realizar tu misma en casa para decorar. Idea 6. Botellas de plástico como macetas para plantas. Toma las botellas que ya no necesites. Ábreles un agujero de manera vertical por la mitad y úsalas como macetas colgantes para tus plantas. Idea 7. Maceta decorativa de ranita. Con una botella de plástico de cualquier producto de limpieza, podrás hacer una preciosa maceta como esta. Además, puedes decorarla completamente a tu gusto. Idea 8. Portalápices de botellas de plástico. Para esta idea solo necesitarás botellas pequeñas. Es una gran idea para guardar tus colores, lápices, bolígrafos, entre otros y mantenerlos ordenados. Idea 9. Maravillosa idea con grandes botellas de plástico. Mira esta buena y muy práctica idea para mantener el orden en tu escritorio. Se verá muy bien y además será sumamente útil para ti. Idea 10. Hermosas macetas para suculentas. Las botellas de plástico son ideales para hacer diferentes macetas, como estas para las suculentas, con piedras que quedan hermosas gracias a la transparencia de las botellas. Idea 11. Alcancías tipo cerditos de muchos colores, también sirven de alcancías. Con solo botellas de plástico crea increíbles alcancías para enseñar a tus niños a ahorrar. Puedes decorarlas con foami o goma eva. Idea 12. Pequeña cajita de botellas de plástico. Esta idea te puede servir para guardar joyas u objetos pequeños que puedan llegar a perderse. Por lo tanto, con esta idea podrás tenerlos organizados y a la mano. Idea 13. Botellas de plástico para darle de comer a las aves. Esta es una estupenda idea para alimentar a tus aves en el jardín. Solo necesitarás de algunas botellas plásticas y cucharas de madera para que los pajaritos puedan posarse y comer allí. Idea 14. Portajabón para ducha. Si no tienes un portajabón en tu ducha, podrás solucionarlo fácilmente con una botella de plástico. Solo tendrás que cortarla y colgarla dentro de tu ducha. Idea 15. Papelera de botellas de plástico. Con esta idea no tendrás que gastar ni un cento. Si te han gustado estas manualidades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea. irgendwelos vecinos. Leo. Las dos ت